Los invito a que me sigan en Instagram Banda Loca, es el capé loco 4, 6, 3 en la descripción. Del video está el link. ¿Qué onda Banda Loca le vuelven a borrar el canal de Youtube a Macabélico de comando exclusivo, digo le vuelven porque anteriormente ya le han eliminado otro canal, ya que ayer estrenaron nueva canción titulada Chamuco con video oficial, y pues Youtube le elimino el video ahora la canción solo se puede escuchar en plataformas digitales, el video está ahí en Youtube resubido en otros canales por si lo quieren ver locos. Remig González, va a volver a grabar con Verbal ya que Athy nos lo hizo saber en su Instagram, a quien le gustaría que hiciéramos un mixtape Verbal y Remig como en los viejos tiempos. ¿Cabe mencionar que Verbal en un en vivo que hizo en su Facebook dijo que no tenía problemas con Remig González, no más tenía peros con Verraster, y pues les dejo el video por si no lo vieron locos. ¡Vamos! ¡Vamos! Refrata a bichi gente loca, aquí El Verbal a 4 verde. Seguimos muy bien firmen locos. Pa' un saludo y pa' toda la raza que se haya pedido en el Facebook y toda la gente que piensa que ya no se cae rolas, sigo sigue sacando rolas, sino que ahorita no se dio un mi bichi... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi bicho compu Pone mi pedo en la verga Tengo el micro Y ya wey, ching a tu madre Putole wey, pero el que esta publicando Más madre media wey Diciendo cajo compa Que yo tiro miedo al Remy A la verga cuando el Remy no tengo ningún pedo Ese wey sabe que tranza No se si se patea rollo Pero cuando te trago todo es como un raster Ese wey se pone a la verga Y sabes puto canto como No tenemos un evento 3 de sobrero Y un rasterito Si la neta El pato no se patea tiro Antes del 3 de febrero Yo no voy a ir al evento Yo no voy a ir nomas de barro No voy a ir a hacer rajes a un evento La neta Espero les haya gustado El video banda Dejen sus comentarios y no olvides suscribirte Dejar tu me gusta es el caper compa así no mas